Bueno, principalmente hay un encuentro que se hace cada dos años, es un encuentro provincial de cadetes, obviamente, generalmente es en febrero, no se cambia esa fecha, porque se aprovecha la época de vacaciones, y se hace, bueno, en distintas localidades. Este año va a ser en la localidad de San Jerónimo Norte. Nosotros vamos a participar acá como asociación, dentro de la regional 4 somos 13 cuarteles, de los 13 no todos tienen escuela de cadetes, algunos no tienen, otros están en formación, y de esos 13 participamos 8 escuelas de cadetes. De acá de San Carlos, específicamente, van 20 chicos, 20 cadetes más 2 acompañantes, en realidad 3 acompañantes, y estamos acá como coordinador de la región 4, regional 4, en este caso, yo, y Maximiliano Ferreira, que es el subcoordinador, que también pertenece al cuartel acá. Y los dos, bueno, vamos a estar participando, más los encargados de acá con los chicos. Y el encuentro, bueno, se hace, arranca mañana, al mediodía, ya nos vamos para allá después del mediodía, a las 13, para hacer el campamento, porque se hace con carpas, duermen en carpas los chicos. Si llega a llover, se hace adentro, porque se va a hacer en el Club Libertad de San Jerónimo. Y la actividad de mañana, es, bueno, hacer la inscripción, preparar el campamento, y hay una foto grupal, después de esa foto se hace un desfile de tropa, donde pasan desfilando, y se hace un acto que va a hacer en la plaza principal, ahí de San Jerónimo. Eso es la actividad del viernes, después la cena, y después, bueno, ya a dormir, para el otro día arrancar las actividades propiamente dichas de bomberos. El encuentro, los cadetes están divididos en niveles, hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3, boredades, los niveles 1 y menor son los más chiquitos, de 9 a 11 años, nivel 2, después de 12 a 14, 15 años, y después el nivel 3 de 15 a 17 años. Y cada uno hace actividades distintas, bueno, va a haber actividades de, bueno, de rescate con cuerda, actividades de prehospitalario, de emergencia prehospitalaria, rescate de extricación de personas en vehículos, va a haber actividades de rescate acuático, actividades de agua y de fuego, de que ellos puedan usar mangueras, tirar manguera, aprender a tirar, a trabajar con distintos tipos de chorros de agua. Después, bueno, va a haber, para lo más chiquito, actividades de kermés, va a haber juegos, juegos con agua, que ellos a eso les divierten, y bueno, ya lo venimos haciendo varios años y les gusta un montón. Y bueno, en sí se van dividiendo, y hay todas las actividades, hay sábado a la mañana, sábado a la tarde, y domingo a la mañana, y después al mediodía termina con un almuerzo, y una entrega de certificado, y un presente para todos los chicos. Hablábamos fuera de cámara acerca de la importancia que tiene este encuentro, donde van a participar más de 600 cadetes de toda la provincia. Sí, sí, hay, bueno, la provincia de Santa Fe, cuando vamos hacia los encuentros nacionales, es la que más cadetes se moviliza generalmente, entre Santa Fe y Buenos Aires, y generalmente somos muchos. Ahora, el año, sería hace dos años, hubo casi 800, ahora este año hay una merma, un poquito menos, pero sí, hay una cantidad importante, son más de 680 chicos, más de 100 encargados, así que casi 700 personas, ahí en San Jerónimo. Quería consultarte en cuanto a esto, a la cantidad de cadetes, focalizándonos aquí en San Carlos Centro, sabemos que es muy importante la formación del bombero desde pequeño, y justamente queríamos saber si han notado en este último tiempo, aquí en la ciudad, si hubo un incremento o no, en la cantidad de cadetes en la escuela que funciona aquí. Sí, nosotros en realidad no abrimos las inscripciones todos los años, porque siempre tenemos, gracias a Dios, muchos chicos se van anotando, entonces vamos regulando de acuerdo a los cupos que vamos teniendo, porque por ahí la infraestructura del cuartel no nos da para tener tantos chicos por el tema de vestuario, de baño, de la cuestión de la organizativa interna. Pero sí, en base a toda la cantidad que nosotros tenemos, siempre responde, y acá tenemos ahora casi 30 chicos en total, más todo el cuerpo activo, obviamente, de bomberos. Pero sí, como decía, el chico cuando el bombero se forma de pequeño, de niño, que entra, lo ve como un juego, se va adaptando, le va gustando, y si realmente le gusta, se queda, y bueno, se va formando, y se va capacitando, y va aprendiendo. Entonces, cuando le llega el turno o el tiempo de ser bombero, ya a los 18 años, ya tiene una formación previa de varios años que viene, mamando todo lo que se aprende para hacer, o llegar a poder realizar el curso, y que bueno, después siempre está en continua capacitación, porque esto no termina nunca, ¿no? Siempre hay cosas nuevas, nos vamos siempre actualizando, formándonos, todos los años hay curso, y curso, y curso, y así es. Hablando de especializarse, y de continuar estudiando, sabemos que este encuentro es provincial, como mencionaste anteriormente, se realiza cada dos años, intercalado con el Encuentro Nacional, pero continuarán trabajando aquí con los cadetes, y habrá un encuentro regional en los próximos meses. Sí, sí, bueno, el encuentro regional lo hacemos todos los años, y también va cambiando de localidad, se hace un sorteo, y va tocando los distintos, las distintas cuarteles de la Regional 4, y bueno, en ese encuentro nos juntamos todos los que participamos de la Regional, y hacemos también actividades de bomberos distintas, pero eso lo hacemos siempre en julio, en las vacaciones de julio, cuando tienen ese tiempo de esas dos semanas libres, ahí aprovechamos. Bueno Germán, muchísimas gracias, y éxitos en este fin de semana, que van a estar participando entonces en San Jerónimo, con mucha presencia San Carlina, y también con muchísima cantidad de cadetes de toda la provincia, lo cual hace que sea un evento muy importante. Sí, gracias a vos por el tiempo, pero sí, en realidad acá en San Carlos hay muchos chicos que van a participar, no solamente vamos nosotros, como coordinadores, pues hay gente de las áreas, porque toda la capacitación que reciben los chicos, la reciben de distintas brigadas y de áreas. Acá tenemos el instructor de lo que es de rescate con cuerdas, está acá, que va a participar, parte de la brigada acuática está acá, que va a participar, la gente de trauma prehospitalario, los instructores también, hay tres o cuatro que van a participar, que son de acá, después hay instructores de agua y de fuego, también van a participar, que son de acá, así que bueno, de San Carlos seremos más de 10 o 15, aparte de los cadetes bomberos, que van a participar del encuentro, a colaborar, a dar las instrucciones y todo eso. San Carlos tiene una participación activa muy fuerte, en lo que es la regional, y lo que es la provincia y la nación, en cuanto al sistema nuestro de bomberos. Eso habla muy bien, de la capacitación que tienen los bomberos sancarlinos. Sí, para nosotros es importante en el sentido de estar continuamente formándonos, y estar siempre teniendo las últimas novedades, de acuerdo a las distintas áreas, los distintos avances que van teniendo, las cosas, o las formaciones que tenemos que tener como bomberos, a la hora de atender una emergencia, ¿no es cierto? Entonces bueno, eso hace que estemos activos continuamente, y que tengamos que siempre estar formándonos, haciendo cursos, haciendo capacitación, incluso carrera, o estudiar.